Cine Latino de Festival De Festival se encuentra en el Ficunam en la Ciudad de México y estamos con Eugenio Polgoski que además de ser el director de los herederos que pasa en la programación de Cine Latino ahora en Ficunam presenta Mitote Tan bonitos se ven los comerciales que dicen en la televisión Ahora el gobierno federal ¡Vamos! ¡Está ahí! Mitote es una síntesis de la mexicanidad es el caos nacional pero también es el ritual prehispánico que ha sobrevivido en el tiempo y que sucede en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo El Zócalo es el corazón de México y es ahí donde filmé toda la película durante el 2010 año de una convergencia de muchos factores muy mexicanos festejos del Bicentenario de la Independencia Centenario de la Revolución Año del Mundial y en el que pusieron unas pantallas enormes en la plaza y el fútbol pero ¿qué pasa? que estaba conviviendo mientras estaban festejando los goles de México con una huelga de hambre en el mismo espacio y hay un chamán que hace una catarsis colectiva y una especie de sanación nacional No somos dignos de ser mexicanos Ya sabemos Estamos liquidados Aquí les demostramos Mitote pareciera una película netamente mexicana bueno, hecha por un mexicano obviamente pero yo creo que la misma el mismo conflicto el mismo mitote que se arma en México también se debe de armar en muchos países de Centro y Sudamérica o inclusive en la gente latina que vive en los Estados Unidos ¿Tú qué piensas, Eugenio? Tienes toda la razón Gloria porque las fronteras las han inventado los científicos de la geografía es una ficción una frontera ¿no? Lo sabemos muy bien sobre todo los mexicanos y los estadounidenses mexicanos que el aire continúa el viento de Hecatl que es el dios del viento y que bueno hablo de Hecatl porque es uno de los personajes de Mitote es ese aliento que se levanta desde la plaza esa voz en el que desde los concheros danzantes desde los electricistas en huelga desde los fans del fútbol todos están expresando algo en ese aire sagrado que los mexicanos desde hace siglos adoraron y es uno de los personajes en la película y bueno las fronteras no existen las hicimos desgraciadamente para hacernos más complicado y para protegernos ¿de quiénes? de los hermanos ¿no? pero Mitote creo que es una búsqueda de una mexicanidad que no es convencional que mezcla nuestras raíces los prehispánicos los blancos los extranjeros pero que pertenecen a esta Mesoamérica que como Cinelatino pues difunde como los herederos nuestros trabajos en un territorio sin fronteras realmente yo les mando un saludo a mis amigos de Cinelatino ¡Sacrifican los dioses! ¡Sacrifican los dioses! Gracias por ver el video.